Existen diferentes maneras de testear la transferencia de información entre las memorias y los procesadores, pero la mayoría de ellas solamente nos brindan una información limitada del proceso, pues en el caso del multímetro, de la punta lógica, de la sonda de radiofrecuencia o del rastreador de audio, solamente podemos probar una sola vía a la vez y aún la mayoría de osciloscopios solo nos permiten analizar hasta dos vías de transferencia como máximo. En el caso de los televisores CRT, este aspecto no era tan crítico, pues las memorias tipo 24C solo manejaban dos vías que son reloj y data, ya que generalmente no se tenía en cuenta la información de direccionamiento, pues siempre estas señales se encontraban deshabilitadas. Con la llegada de los televisores de la nueva generación, las exigencias han aumentado muchísimo, pues las memorias más sencillas manejan un número más elevado de parámetros que en ocasiones es necesario abarcar en su totalidad para poder llegar a un diagnóstico asertivo de una falla de memoria. En el caso más sencillo, como son las memorias seriales tipo TS25S40, por ejemplo, cuentan con entrada y salida de datos independientes, además de la señal de reloj, del chip enable, del ROI program y del terminal de hold. Esto se vuelve mucho más crítico cuando nos enfrentamos a memorias tipo paralelo como las NAND, donde además de todo esto tenemos que monitorear hasta 8 vías de entrada y salida de data simultáneamente. De manera que para analizar de manera simultánea todas estas señales, necesitaremos de una herramienta mucho más poderosa. Una herramienta que no solo disponga de un número suficiente de entradas, sino también que haga un registro de los eventos a través del tiempo para poder saber cómo se comportan los diferentes comandos que realizamos con los controles del televisor. Esto es definitivo para poder descartar de manera efectiva el funcionamiento de las duplas memoria-procesador. Se trata entonces del analizador lógico, no uno de alto precio, sino uno que se encuentra al alcance de la mayoría de todos, pues solo tiene un costo de unos 14 dólares. Es el SeigenLogic de 8 canales y que cuenta con una velocidad de 24 MHz. Miraremos primeramente cómo funciona testeando una memoria de un televisor TRC, es decir, una memoria 24C. Conectamos el terminal GND en el analizador a la tierra de la memoria y usaremos ahora dos entradas de las ocho disponibles para observar el comportamiento de las patillas de clock y data, aunque se pueden conectar directamente, yo he preferido hacerlo a través de unas resistencias de un K. Este equipo cuenta con una salida tipo USB para conectar con una PC a la que le habremos descargado con anterioridad el software gratuito del fabricante del analizador, solamente le damos Start y este grabará todos los eventos sucedidos dentro de un lapso preconfigurado de tiempo y durante el cual podremos analizar comandos como el cambio de canal u otros. En este caso, podemos observar que la memoria solo presenta intercambio de información con el micro unos momentos después de encender el televisor o en los momentos en los cuales realizamos comandos desde la botonera. Podemos apreciar también que las señales de data están sincronizadas perfectamente con la señal de reloj que aparece solo en el momento en que realizamos el comando y no de manera permanente como suele creerse en ocasiones. También podemos observar que la señal de reloj se suministra por medio de paquetes con un número uniforme de pulsos y que la data es suministrada de manera consecuente. Esto tiene que ver con el protocolo de comunicación utilizado por el fabricante y el tipo de comunicación serial en el cual el primer pulso del reloj es utilizado para iniciar la secuencia de moestreo. Este equipo también nos permite realizar análisis como frecuencia, medida de periodos en alto y en bajo, protocolo utilizado y muchos otros aspectos que pueden ser de importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!